Es bueno que nos venimos ¡Gracias! Cantar del llano, cantar de brisa del río Ay, carmentea, tu corazón será mío Cantar del llano, cantar de brisa del río Ay, carmentea, tu corazón será mío Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida No olvides que en este amor siempre eres correspondida Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida No olvides que en este amor siempre eres correspondida Ay, Carmen, vea cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como alguna Ay, Carmen, vea cuando estés bajo la luna Recuerda a quien te quiere como alguna Si tu coches de desespero alguien escucha cantar Recuerda a quien te quiere como alguna Te amo, te amo, te amo Más no te puedo Te amo por ti, callé, te dormitas Y yo vivo solo, solo para ti ¡Bravo! Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ay, ven, león Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me llena el recuerdo Yo mi alma le entregara En la que a mí más me gusta Porque no lo estás ya tritada ¡Muy bien! ¡ Steuerga!!! ¡Risa estashilंna! Dada de los ojos leos y se nieve los ojos ¡Bravo! 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 keinero lleno de rosas ¡Bravo! 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 Lyga del leyении de cosas hermosas ¡Bravo! La de los copas negros que tienen los dos Vuelta, 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 marcha La de los copas negros que tienen los dos Tienen los dos, las dos, las tienen los dos Tienen los dos, las tienen los dos La de los copas negros que tienen los dos Vuelta, 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 marcha La de los copas negros que tienen los dos All you do is bring me down Let's just hit it! It's going to be how my whole world fell apart I think I saw it coming from the sun I tried to tell myself that it'd be true But I expected way too much of it It'd break me down Making me a fool out all the time They all wonder why you're high with a run That's because honey, all you do is bring me down